Hola, buenas noches. Buenas noches. Qué raro que no están todos ya. Casi siempre están todas bien tempranito. Ahí están, ahí están, ahí están entrando. Buenas noches, los que van ingresando. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos y todas. Buenas noches. Estoy esperando. Buenas noches. Buenas noches. Estoy esperando a verlos a todos para pasar lista. Pero ve, son las 9 en punto. Demos un minutito más. ¿Qué tal? ¿Cómo nos trata la vida? ¿Ya llovió ahí por su casa? Sí, también en el centro. Nos mojamos. Ay, de veras. ¿Y por qué él se mojó, Karina? Ay, estaba lleno en el centro cuando venía. Ah, híjole. Bien empapadita. Algo, algo. Bueno, se refrescó un momentito ahí. Sí, ya ganémos algo fresco. Ok. Vamos a pasar lista. Hoy sí. Vamos a ver. Hoy es, ¿cuánto? Hoy es 25, ¿verdad? Permítame. 25, 25, ya la encontré. Vale. Alba Margarita. Presente. Andrea Michelle. Presente. Brian Vladimir. Diana Carolina. Presente. Emily Araceli. Emily Araceli. Evelyn Beatriz. Evelyn Beatriz. Flor de María. Buenas noches. Presente. Espérame. Flor de María Pineda. Sí, sí. Vale. Flor de María Ortiz. Flor de María Ortiz. No está. Gabriela Noemí. Presente. Hazel Elizabeth. Presente. Jonathan Balmore. Por ahí lo escuché. Presente. José Israel. Presente. Karina Elizabeth. Presente. Karina Elizabeth, ¿verdad? Me dijo presente. Presente. Vaya. Katherine Paola. Presente. Katherine Estefany. Katherine Estefany. Matilde Marlene. Matilde Marlene. Presente. Presente. Nelly Rocibel. Rosa Evelyn. Presente. Rosa Evelyn. Rosa Evelyn. Presente. Ok. Roxy Elidenia. Ok. Rosa. Presente. Ok. Sonia del Carmen. Presente. Susana Carolina. Presente. Yesenia Guadalupe. Presente. Vaya, voy a volver a llamar quienes aparentemente no han venido. Brian Vladimir. Emily Araceli. Presente. Solo estoy... Buenas noches, perdón. Solo estoy esperando que cargue mi computadora. Vaya. Vaya. Por tu razón, tú no me enciendes, pero ya ahorita me meto con la cámara. Vaya. Evelyn Beatriz. Evelyn Beatriz. Lorde María Ortiz. Lorde María Ortiz. Katherine Estefany. Bueno. No están, no están. Ok. Señores. Señoras y señores. Damas y caballeros. Ladies and gentlemen. Les comento que hoy tenemos que ver un nuevo tema que se llama formato condicional. ¿Alguna vez han oído hablar de ello? Yo no. No, nunca. No, verdad. Ya vimos, ya estudiamos lo que se llama formato convencional, digamos, formato convencional de texto. También estudiamos el formato de número y estudiamos el formato personalizado de número. ¿Se acuerda? Sí. ¿O no se acuerda? Sí. Es que las escucho dudosas, dudosos. Formato convencional era cuando le poníamos negritas, cursivas, colores, rellenos, bordes. Todo eso era formato normal. Luego dijimos a estudiar el formato de número, ponerle decimales a los números, ponerle símbolo de moneda, contabilidad. ¿Se acuerda? Sí. Bueno, después de eso vimos el formato personalizado cuando trabajamos con ceros a la izquierda, cuando trabajamos con números de teléfono, cuando trabajamos con, quiero ver, le pusimos, ¿se acuerdan que pusimos KG, kilogramos, le pusimos a unos números? Pero se recuerdan, ¿verdad? Sí. Bueno, hoy sí, ya les refresqué la memoria. Resulta que, ahora vamos a ver otro tema siempre de formato, pero formato que es del tipo de condición. Bien, esto se le llama formato condicional, por eso ese nombre. Bien, les voy a pasar un ejercicio. Lo tengo que cerrar, yo ya lo tengo abierto, pero lo tengo que cerrar para enviárselo a usted. Ya le aviso, permítanme. No,邀, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. Espérenme que el archivo se me ha arruinado. Lo tengo con error acá. Se llama formato condicional 01 estudiante. Permítanme. No sé por qué se me ha arruinado, pero tengo un montón de copias. No sé por qué se me ha arruinado. No sé por qué se me ha arruinado. Y ya se los comparto. Este libro tiene cinco hojas. Necesito que nos ubiquemos en la hoja pregunta 1. Bueno, ya procedo a explicar. Vale. Ahí tenemos ya el ejercicio a la vista para que usted me vaya siguiendo. Cuando hablamos de formato condicional significa que en base a una condición es que el Excel le va a poner un formato predefinido a las celdas que cumplan con esa condición. Por ejemplo, lo vemos aquí en pregunta 1. ¿Todos ven mi pantalla? Sí. Sí. Vale. Sí. Solo déjeme activar esta ruedita para que usted se me ubique mejor. Vale. En la pregunta 1 tenemos el enunciado que nos dice, usando formato condicional. Vamos a hacerlo más grandecito. En la columna C, las celdas que dicen Jorge deben estar con letra roja y relleno celeste. Solo las celdas que digan Jorge son las que van a tener ese formato condicional. Solo imagínese usted. En esta hoja hay, quiero ver, un montón de filas. Vamos a ver cuántas hay. Hay como 1,700 filas, mire. Por aquí ando ya cerca, mire. Hay 1,726 filas. Claro, claro que usted no se va a poner ahí a hacer las cosas manualmente. Es decir, no va a ser esto, ¿verdad? De que le da un clic a Jorge, luego presiona control clic. Y le va dando clic a cada una de ellas, a todas las que tengan Jorge. Pues si pudiera hacerlo. Pero la verdad es que esto está bien difícil. Imagínese tener que ir seleccionando cada celda que tiene ese dato. Y después poner el formato que se nos pide. El formato dice letra roja y relleno celeste. Ah, no, decimos. No habrá alguna manera ahí, ¿verdad? De que el Excel nos detecte todos los Jorge. Y luego que les ponga el formato de manera automática. Claro que sí. Eso es lo que nosotros vamos a aprender en este momento. Aplicar formato en base a una condición. Y para eso tenemos un comando que se llama formato condicional. Aquí lo tenemos, la ficha inicio. Mira, formato condicional. Sin embargo, antes de proceder, le debo de decir al Excel cuál es el rango a donde va a ir a buscar todos los nombres Jorge. Me ubico entonces en la C2. No voy a ubicarme en la C1 porque es bien obvio que el título no va a tener ningún nombre. Ok, ya me ubiqué en la C2, donde dice violeta. Ahora quiero sombrear todo el rango. La combinación de teclas es control, mayúscula, flecha abajo. Con control, mayúscula, flecha abajo, estamos sombreando todo el rango sin necesidad que nosotros tengamos que ir deslizando el mouse sobre toda la columna. Eso no tendría ningún sentido tampoco si existe esta combinación de teclas para sombrear todo el rango. A ver, ¿ya sombreamos todos? Podría repetir la combinación de teclas, por favor. Claro, me ubico yo en la C2. Le doy un clic a la C2. Control, mayúscula. Cuando digo mayúscula, significa la tecla Shift. Si así tiene el nombre usted, pues utilice Shift. Mucho cuidado con tocar bloqueo mayúscula. Control, Shift, flecha abajo. Mira. Ahí está sombreado todo el rango. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Bueno. Ahora, me voy a ir a formato condicional de la ficha inicio. Le doy un clic. Sin embargo, veo un montón de opciones por ahí. Cuando doy formato condicional, veo que dice reglas para resaltar celdas. Es mayor que, menor que, entre, y un montón más. Reglas para valores superiores e inferiores. Otro montón de opciones. Barras de datos. Escalas de color. Conjuntos de íconos. Ay, no, dice uno. ¿Y por qué tanta cosa? Mejor vámonos por un método más directo. Aquí hay muchas cosas. Muchas opciones. Y ni sabemos para qué sirven. Entonces, es mejor, cuando vamos a iniciar, utilizar el método de nueva regla. Nos aparece un cuadro de diálogo que nos ofrece diversas opciones. Por ejemplo, acá arriba dice seleccionar un tipo de regla. Vamos a elegir la regla número 2 que nos dice aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Es una especie de pregunta. No es una afirmación. ¿Que contengan qué? Bueno, nosotros andamos buscando a los Jorge. Eso es el criterio de búsqueda. Por lo tanto, me voy a la parte inferior donde me dice valor de la celda entre. Ese entre es un operador lógico. Así como tengo entre, tengo no está entre, igual a, no igual a, mayor que, menor que, etc. Yo lo que quiero es el dato exacto de Jorge. Por lo tanto, voy a elegir igual a. Y en la siguiente casilla simplemente voy a escribir el nombre de Jorge. ¿Vale? Ya, ¿Vale? Hola. Pregunta, este, ahí en, en la primera opción, este, porque veo que usted lo dejó en, en, en valor de celda y estaba revisando. Hay una opción que dice texto específico, funciona igual. Fíjese que la verdad, Jonathan, yo nunca la he utilizado para serle bien honesto. Ah, a ver, aquí está. Podría ser que sí, es de probarla. Ok. Bye. Eh, luego, vamos a especificar el formato que nos pide el enunciado, letra roja, relleno celeste. Ok, me voy a formato. Letra roja, la letra roja la voy a elegir en la pestaña fuente, me voy a ir aquí a fuente y luego en color, voy a elegir rojo, aquí nomás lo tengo, mire. Luego, relleno celeste, ¿dónde elijo relleno? En la pestañita relleno, celeste, aquí está celeste, mire. Luego le voy a aceptar. Ya veo en vista previa la fuente roja y el relleno celeste. Para tener una idea de cómo se vería, ¿verdad? Ahora le voy a aceptar. Y observe, todos, toditos los Jorge han sido marcados con relleno celeste y letra roja. Para que sí tengo. Hola, ¿quién está hablando por ahí? Marco. Es que me había desconectado, no, se me fue la señal. Se le fue y no escuchó la explicación, ¿qué señal? No, no la escuché, no me podía conectar, ahí escribí al WhatsApp, pero ahorita sí ya pude. La cosa es que no me oí hasta ahorita, me acabo de conectar otra vez. Le vamos a explicar de nuevo, pero rapidito, oye. Así que, mire. ¿Qué es esto? Pare las antenitas, ¿verdad? Lo voy a volver a hacer, pero rapidito, oye. dijimos que vamos a seleccionar, vamos a darle solución a la pregunta, a la hoja pregunta 1, aquí tenemos el enunciado, que nos pide, las celdas que digan Jorge, deben estar con letras rojas, relleno celeste. Vamos a marcar todos los rangos, desde la C2 hasta la última, que no sé cuál es. Voy a presionar control mayúscula, o control shift, flecha abajo. Con eso estoy sombreando todos los rangos de manera automática. ¿Ok? Va. Luego, estando el rango seleccionado, me voy a formato condicional, nueva regla, en este cuadro de diálogo voy a elegir la segunda opción que dice aplicar formato únicamente a las celdas que contengan, valor de la celda no lo voy a cambiar, lo voy a dejar así como está. Pero sí voy a cambiar el operador. En vez de entre le voy a poner igual a. Y en la tercera casilla voy a escribir Jorge, que es lo que ando buscando. Luego voy a establecer el formato, aquí abajo, formato. Y en relleno voy a elegir, aquí me dice relleno celeste, mire, elijo color celeste para el relleno en fuente porque aquí me lo dice que la letra debe ser roja. Ok, entonces me paso a fuente y elijo el color rojo. Luego doy aceptar. Aceptar de nuevo. Ahí está marcadito todos los órdenes. Los marco con relleno celeste y color y color de letra roja. ¿De acuerdo? Gracias. Bueno, bueno. ¿Estamos bien todos? ¿Alguna pregunta? Todo claro. Todo bien. Lo dice dos veces prácticamente. Excelente, muy bien. Bueno, vamos al segundo ejercicio. Pregunta 2. ya vamos a ir subiendo un poquito el nivel que nos preguntan en la columna A, es decir, las fechas. Las celdas que contienen fechas de enero y febrero deben tener un relleno amarillo. Enero y febrero. Miren, tratar de identificar cuáles son enero y febrero, pues sí podremos pero en las primeras porque las tenemos a más a la vista pero si yo sigo bajando, 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 me vuelvo a topar con otro enero, miren. Y otro febrero también. Ay, Dios, estar queriendo hacer esto manual sí que está muy difícil. Bueno, entonces lo que yo voy a hacer es voy a marcar todo el rango desde la A2 hasta la última que no sé cuál es, control, mayúscula, flecha abajo. O control shift, es lo mismo. Bye. Ahora me voy a formato condicional de nuevo. Voy a elegir nueva regla también. Luego voy a elegir la segunda opción otra vez, aplicar formato únicamente a la celda que contengan y aquí sí voy a dejar valor de la celda entre, ¿por qué? Porque nos está diciendo que necesitamos aplicar ese formato condicional a aquellas fechas que sean de enero y febrero. Bueno, miren, aquí viene una parte muy importante. Si nos dice fecha de enero y febrero significa desde el primero de enero de 2018 y ¿por qué digo 2018? Porque aquí solo tengo año 2018. No hay más que 2018. Claro, eso tendríamos que haberlo inspeccionado antes de proceder, pero yo se les estoy mencionando para no tener que ir a hacer esto y chequear cada una de las fechas. Entonces, decía que la fecha inicia el primero de enero de 2018 y termina el 20... Ya me entró duda, fíjese. No estoy seguro si febrero de 2018 llegó hasta el 28 o 29. ¿Usted me pudiera ayudar? Hasta el 28. Hasta el 28. ¿Por qué, Andrea? Ahí lo vi. ¿A dónde? En la información. En el calendario. En el calendario. Tú estabas revisando el calendario y sí te llegaste a 28 igual. Ah, pero ¿qué es lo que me hizo dudar a mí eso? ¿Qué es lo que a mí me hizo dudar si era 28 o 29? Que hay ciertos años, señores, que se le llama años bisiestos. Ah, correcto. Y si nosotros no tomamos en cuenta eso, nos puede ir mal porque cada cuatro años tenemos años bisiestos. Eso no se puede ignorar. Pero en el 2018 no fue bisiesto. por lo tanto, no puedo yo escribir como máxima fecha el 29 de enero de 2018. Bueno, en la primera casilla, como aquí lo tengo entre, en la primera casilla voy a escribir 01 aplica 01 aplica 2018. Es decir, primero de enero de 2018. Y en la segunda casilla voy a tener que escribir 28 aplica 02. ¿Por qué 2? ¿Por qué febrero? La última fecha 2018. Siempre desaparación aplica, ¿verdad? Mucho cuidadito porque el operador lógico ahora es entre, es decir, le estoy diciendo entre dos fechas. Es bien probable que en un inicio hayamos pensado, yo solo voy a escribir enero o solo febrero. Eso no tiene sentido porque el Excel entiende fecha de día, mes y año. No entiende solo meses. Mucho cuidado con eso. Bueno, decimos que queremos aplicarle relleno amarillo. Ok, me voy a formato relleno el libro amarillo le doy a aceptar a aceptar y observemos cuál fue el resultado. Ahí tenemos las primeras fechas de enero y febrero que se marcan con amarillo. Miren, si me voy más abajo me aparecen más. Observe. Lo que pasa es que ahora pertenecen al segundo producto. Espérenme, quiero ver qué tiene de ajá, al segundo producto. Miren, el primer producto fue A101 y el segundo A102. Miren, luego A103. Pero el Excel es tan rapidísimo que simplemente nos marca las celdas involucradas en esa solicitud del enunciado. El Excel no se anda tardando un montón. Nosotros manualmente nos pudiéramos tardar un montón de tiempo. El Excel no. El Excel no le cuesta nada a eso. Es mucho más rápido que nosotros. Ahora, quisiera que usted volviera a la regla de formato condicional que se ha aplicado ahí. Yo voy a marcar todo el rango de nuevo. Desde la A2 hasta la A1726. me voy a ir a formato condicional y en vez de utilizar nueva regla porque no quiero crear una nueva regla sino que quiero ver la regla que ya está establecida entonces voy a elegir administrar reglas y nos aparece un cuadro de diálogo totalmente diferente que nos hace ver la regla que ya se haya aplicado en el rango de celda que yo tengo sombreado. Yo veo que aquí está una regla que me dice el valor de celda está comprendí comprendí el formato amarillo y se aplica a este rango ah no decimos aquí no entendí nada entonces lo que hacemos es dar clic en editar regla ah este cuadro de diálogo si me parece más entendible porque fue el que yo utilicé precisamente para especificar las reglas ok me pongo a observar y digo valor de la celda entre entre 43.101 43.159 y eso no fue lo que yo escribí yo escribí yo bien me acuerdo que escribí 0101 2018 y 2802 2018 y por qué me aparecen esos números a ver quién me puede dar una sugerencia por qué me aparecen esos números y no las fechas que yo escribí por el formato que tienen si se va formato puede elegir el formato del número la fecha más o menos más o menos no completamente bien más o menos yo me imagino que aparece eso porque el número de columnas que tiene en amarillo no Nelly no es eso no es eso quién más quién más a ver partícipenme Jonathan ¿qué pasa? usted siempre me participa no tenía el mismo concepto de Andrea pensé que era por el formato pero ya usted aclaró que no es por eso entonces por eso no opiné ok Andrea usted también siempre me participa no sí yo fui la que le dije que puede hacerlo en el formato no me fijé que la camarita la tiene un poco arriba entonces no no me fijé que usted estaba hablando bájenla un poquito bueno a ver alguien más que quiera opinar le vamos a preguntar a a Israel ¿qué opina Israel? tiene el micrófono apagado me he quedado un poquito no mucho entendí no se ha quedado ahí va vamos a ver quién sigue por aquí le vamos a preguntar a Heysel también Heysel me participa ¿qué opina Heysel? yo la verdad tenía idea que era por el formato por de número o sea de fecha pero no ya usted dijo que no entonces no sé mitad sí mitad no oye también también tuve la idea de las celdas pero me parecía más lógico el formato ajá vamos a ver con Susana Susana siempre me participa también ¿qué dice Susana? esta vez no quiere ayudar estoy tratando de determinar por qué pero no no se me ocurre por qué podría ser porque podríamos decir también que podría ser un número como generalizado pero no sé ¿un número qué me dijo? generalizado generalizado ¿qué quiere decir con generalizado? que por ejemplo que el sistema lo pone porque no hemos especificado como que una fecha así como anteriormente que usábamos las comillas entonces no sé si el sistema o en este caso el libro necesita que nosotros especifiquemos ya sea con algún signo específico pero ajá fuera de eso no se me ocurre nada ok ok vamos a ver quién se me queda por ahí Sonia usted también participa ¿qué dice? pues el libro tiene un tanto perdido vaya miren es que es que miren yo yo cuando me pongo a investigar estas cosas yo me quedo sorprendido fíjense de las reglas del Excel pero tienen sentido cuando uno ya las entiende va me dice 43.101 y luego 43.159 pero ¿por qué? vamos a hacer una una prueba por aquí aquí por la H me voy a poner por la H10 y voy a escribir 1 así de sencillo no se extrañe fíjense este es un número normal entre comillas ¿verdad? y lo tengo en formato general ¿qué tal si yo ese 1 lo convierto a formato de fecha corta mire lo que me dice ya lo aprobó usted también ¿verdad? sí me dice primero de enero de 1900 y ponga ojo a otra cosa voy a hacer el ancho de la columna más más grande ¿a dónde está justificado? izquierda centro derecha 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 ok el Excel entiende que un número uno con formato de fecha es el primero de enero de 1900 vamos a intentar escribir asumiendo asumiendo ¿verdad? de que si yo escribo por ejemplo un cero y lo convierto o lo quiero convertir a fecha con formato de fecha me dice 01 1900 ahora ¿existe la fecha cero? no no existe no existe ahora si yo escribo al revés voy a escribir en vez de un número y convertirlo en fecha voy a escribir una fecha por ejemplo ya me está entrando la duda porque yo pude escribir 31 plica 12 plica 1899 primer detalle que yo puedo notar ¿cuál es? se quedó en la izquierda se quedó a la izquierda señores ¿y por qué se queda a la izquierda? lo reconoce quizás como una fecha válida no lo reconoce como una fecha válida vaya ahora intentemos convertir esta fecha a general ¿qué pasó? ¿cú no la reconoció? esto nos lleva a asumir que el Excel simple y sencillamente no reconoce no entiende fechas menores a uno lo que nosotros hicimos acá especialmente en la H10 fue convertir el número uno a formato de fecha y el Excel lo entendió ¿Lore encienda la camarita? ¿Lore se encuentra por ahí? va insisto el Excel convierte los números normales a fecha en caso que nosotros tengamos esa necesidad pero tiene sus limitantes el número uno es el equivalente al primero de enero del año 1900 el número dos es el equivalente del dos de enero del año 1900 el número tres el equivalente del tres de enero de 1900 y así sucesivamente pero si hablo yo de 31 de diciembre de 1899 no me lo entendió no me lo entendió como un número en formato general entonces conclusión el Excel reconoce fechas a partir del primero de enero del año 1900 y esto no hay vuelta de ojo al señores así son las reglas del Excel por eso es que yo veo que tantos números o fechas que si entiende me las justifica al lado derecho en cambio esos numeritos que aparentan ser fecha 31 de diciembre de 1899 no lo reconoce como fecha lo reconoce como texto igual que como cuando nosotros decimos y escribimos un numerito por aquí 25 lo pone al lado derecho pero si yo escribo hola me lo escribe al lado izquierdo entonces el Excel está reconociendo que este número lo puede utilizar para hacer cálculos este texto no lo reconoce como número para hacer cálculos es un simple texto todo número se justifica al lado derecho toda vez y el Excel lo entienda todo texto que no sea sujeto a un cálculo lo ubica al lado izquierdo esas son reglas del Excel yo puedo decir que voy a sombrear los dos y luego lo justifico a la izquierda o a la derecha pero la conducta normal del Excel es números al lado derecho textos al lado izquierdo ah por eso es que esta fecha que no la reconoce como fecha ante nuestros ojos si se entiende pero el Excel no la entiende por lo tanto la ubica al lado izquierdo ajá y entonces a que viene todo esto a que cuando andábamos por aquí por la columna de fecha y aplicábamos formato condicional me voy a ir aquí a formato condicional quiero ver la regla que yo tengo ahí le doy clic administrar regla luego elijo la regla que quiero observar le doy editar regla me la reconoce me reconoce el primero de enero de 2018 como el día 43101 porque han pasado desde el primero de enero del año 1900 han pasado 43101 días desde esa fecha y hasta el 28 de febrero del año 2018 han pasado 43159 días por eso es que no nos sorprendamos de ver números aquí en vez de la fecha que nosotros escribimos manualmente ¿está entendido ahora esto? sí ya hace sentido sí ok vamos entonces al tercer ejercicio que nos pide en pregunta 3 nos pide en la columna E las celdas que contengan cantidades mayores o iguales al promedio de toda la columna deben tener una fuente color rojo observe este enunciado cantidades mayores o iguales al promedio ah significaría entonces que yo necesito sacar primero el promedio y en base a ese número que me aparezca en el promedio yo tengo que decirle al Excel una regla que me detecte las cantidades mayores o iguales a ese promedio calculado pues se pudiera hacer manualmente sin embargo las mismas opciones de formato condicional nos permite ese cálculo de manera automática ok en la columna E nos dice ok vamos a sombrear desde la E2 hasta la E1726 nos vamos a formato condicional nos vamos a nueva regla de nuevo y aquí quiero analizar ahora me voy a detener a analizar alguna de estas tal vez me sirva a ver dice aplicar formato a todas las celdas según sus valores lo dudo mucho luego aplicar formato únicamente a las celdas que contengan tampoco luego aplicar formato únicamente a los valores con rango inferior superior ay Dios menos aplicar formato únicamente a los valores que estén por encima o por debajo del promedio me suena me suena y cuando yo elijo la cuarta opción en el panel de abajo yo debo de ver que dice dar formato a valores que sean quiero ver mayor o igual sigamos leyendo mayor o igual el promedio del rango seleccionado ay ve que casualidad acaba lo que nos decía aquí el el enunciado mayor o igual al promedio ahí está ya le hallé ahí vi la gran sonrisa de Sonia híjole mano pero como que ya nos lo tiene y el plato frito verdad el excel ya está cocinadito ok esa es la opción señores hay que ir a buscar 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 no crea usted de que todo está ya hechito ahí de solo elegir aquí alguna de estas ha de ser pues sí pero hay que combinarla con la descripción que vemos en el segundo panel ahora solo nos queda elegir el formato bueno el formato dice que fuente color rojo esto está fácil me voy aquí a fuente color rojo le damos a aceptar ahí la tengo color rojo pero también le quisiera poner negrita espérense vamos a irnos a formato de nuevo y le vamos a poner negrita por aquí miren estilo negrita color rojo aceptar aceptar ahí está miren todos los numeritos mayores o iguales al promedio que ni sabemos cuál es el promedio fíjense yo no me he detenido a calcular el promedio para qué si el Excel lo detecta y lo calcula sin que nosotros lo sepamos ni nos avisa si me pongo a investigar me voy a dar cuenta que el promedio es 12.3 me imagino que ya Jonathan ya nos ha de ver hecho ese cálculo ¿verdad Jonathan? todavía no todavía no ya a ver yo lo estoy adivinando si tengo como 20 años de de enseñar esto este ejercicio entonces la verdad es que no es necesario que nosotros sepamos el promedio así con el numerito exacto ¿verdad? dejémosle el trabajo al Excel el Excel sabe exactamente cuál es el promedio y luego evalúa cuáles son las cantidades vendidas mayores o iguales a ese promedio lo hace el Excel automáticamente y el Excel no se va a equivocar señores quienes nos equivocamos somos nosotros los humanos mire el Excel para él para él es un juego en niños esto ¿verdad? pero nosotros somos los que mire usamos la cabecita usamos el cerebro en el sentido de darle solución a las cosas en base a las reglas del Excel ok ya lo saqué ajá ¿cuánto? es 12.30 ya ves que le dije ja 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 ok bueno ¿alguna pregunta está con este ejercicio de pregunta 3? todo claro todo claro como el agua cristal todo claro el agua cristal el agua alpina o el agua inmaculada ¿cuál de todas? todo cristal todo cristal vaya ok ¿qué horas tenemos? tenemos la la di 48 híjole ya se va a acabar el tiempo pero suficiente para explicar lo siguiente vamos a la pregunta 4 este ejercicio un poquito más elevado señores para empezar voy a quitar estas flechitas que están aquí esto es porque se han activado los filtros me voy a datos y desactivo filtros este ejercicio es más sofisticado dice debes insertar en la columna F los siguientes iconos nos dice aquí espérame un trajito de agua va una flechita verde que apunta hacia arriba en las cantidades mayores o iguales a 5000 un triangulito amarillo en las cantidades mayores o iguales a 2000 y una X roja en las cantidades menores a 2000 híjole este asunto sí que se ve un poquito más complicadito aquí hay que explicar un poco acerca de matemáticas matemáticas convencional señores claro no tenemos que ser Albert Einstein tampoco pero sí saber interpretar que el Excel se basa en puras matemáticas para esto yo voy a tener que hacer una especie de gráfico un gráfico en un plano cartesiano voy a hacer una línea quiero ver dónde está esto en forma una linecita la voy a dibujar por aquí usted no la haga no es necesario luego voy a ponerle línea el grosor se lo voy a cambiar le voy a poner un poquito más grueso la línea y luego voy a hacer otra vez una línea más para ir insertando los valores de 5000 2000 en ese plano cartesiano estoy hablando solo del eje X no del eje Y entonces le vamos a poner otra linecita por aquí en forma voy a hacer una línea como un corte por aquí más o menos usted no es necesario que la haga este trabajo déjenmela un poco panda ahí pero ahí está mire va la vamos a hacer un poco más gruesa también y voy a hacer otra igual bueno voy a copiar esa que ya tengo ahí seleccionada y la vamos a poner por aquí va entonces a que voy yo he puesto este plano cartesiano para que usted me asimile mejor este ejercicio vamos a asumir que el 5000 se encuentra en esta línea luego el 2000 se encuentra en esta línea y por aquí tenemos un 0 digamos en un plano cartesiano bueno si me está diciendo que queremos ponerle una flechita verde a cantidades mayores o iguales que 5000 eso significa que yo voy a pensar en el plano cartesiano que aquí hay un 5000 y todas las cantidades mayores o iguales a ese número le va a poner una flechita verde ¿a qué me refiero con esto? voy a otra vez a insertar pero ahora una flechita por aquí está la vamos a dibujar por aquí la vamos a hacer un poco más gruesa va de aquí hasta no se sabe el límite es decir 5000 o más me va a tener que poner una flechita verde luego mayores o iguales a 2000 significa que voy a hacer otra flechita y significa entonces que si ya voy a otra flechita por aquí pero va a terminar ahí por o más bien un número antes que el 5000 vamos a hacer más grueso esto para que se mire mejor va ahí está fíjese que es lo que estoy haciendo le estoy estoy queriendo a usted mostrarle cómo es que el Excel piensa para este tipo de problemas estamos diciendo que esta flechita corresponde a 5000 o más estamos diciendo que esta otra flechita significa 2000 hasta un número antes que el 5000 es decir 4999 así es como lo vamos a interpretar porque el Excel también lo entiende de esa manera y si decimos luego que le vamos a poner una X roja a las cantidades menores que 2000 significa que voy a hacer otra flechita de nuevo pero ahora va a comenzar aquí va a desplazarse hacia la izquierda vamos a ponerle grueso más amplio ¿verdad? va entonces en resumen cantidades mayores o iguales que 5000 partimos de acá de esta posición o más cantidades mayores o iguales a 2000 significa desde 2000 hasta 4999 ¿por qué? porque ya tengo otro rango que me dice de 5000 o más y luego cantidades menores que 2000 significa menores no menores o igual significa 1999 o menos ¿me explico? sí, sí, sí está bien es muy importante entender porque si no lo entendemos tal y como Excel lo entiende no nos va a entender o nosotros no le vamos a entender al Excel porque lo hizo así bueno ¿dónde puedo aplicar esto? bueno antes que nada tengo que sombrear el rango de los ingresos totales bueno me ubico en la F2 presiono control mayúscula flecha abajo ya está ya está el ranguito ahí seleccionado ahora me voy a ir a formato condicional pero esta vez no voy a utilizar nuevas reglas me voy a ir por las opciones que están acá arriba especialmente la que dice conjunto de íconos vamos a ver que tengo por aquí flechita arriba flechita a la derecha y flechita hacia abajo no este no es el conjunto de íconos que yo quiero y la siguiente peor y la siguiente tampoco y la siguiente tampoco ah no aquí hay algo raro porque no me muestra lo que yo quiero vamos a ver aquí formas hay circulitos triangulitos con con circulitos como se llama esto no me acuerdo rombo un rombo bueno la verdad es que ninguno de esos me 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 funciona porque yo quiero una combinación muy especial ah me tengo que ir a más reglas entonces aquí está abajo mire más reglas y veo el cuadro de diálogo que en la parte inferior me está sugiriendo los estilos de íconos sin embargo le doy un clic yo aquí y vuelvo a toparme con que no está ningún juego de íconos que yo necesito y uno de estos coincide ah pues yo lo voy a personalizar aquí aquí justo abajo me aparece circulito verde circulito amarillo circulito rojo pues yo quiero flechita verde ah entonces vamos a elegir de aquí de este listado flechita verde luego quiero un triangulito amarillo ok lo elijo en la segunda opción a ver donde tenemos el triangulito amarillo aquí está mire y quiero perdón un poquito de agua quiero una X roja la elijo de aquí también acá está perdón es que me emociono mucho ahí hablando vale cuando el valor es me dice aquí cuando el valor es mayor o igual que 67 como que 67 decimos nosotros si yo quiero 5000 cuando el valor es mayor o igual a 5000 ay bueno entonces lo voy a cambiar a usted a usted le aparece 67 también pregunta sí correcto 67 verdad que sí sí ah pues de dónde sale 67 fíjate hasta este momento después de 20 años de enseñar esto a saber no sé la cosa que siempre aparece 67 bueno yo le voy a poner 5000 pero me topo con otro problema que aquí me pide tipo y me dice porcentual ay es que este excel a veces es bien raro vea ok lo voy a cambiar mejor a número porque yo no quiero valores porcentuales yo no quiero eso yo quiero números y mire ya viene el excel de 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 abusivo y me pone cero aquí cambié a cero la verdad que no me pregunto por qué porque la verdad que no sé no sé bueno voy a borrar el cero y le voy a poner 5000 de nuevo pues sí para evitar ese error vea porque miren a veces los ojos nos engañan no nos fijamos que el excel nos hace trampa entre comillas vea hay que estar bien atentos bien atentos que no nos haga trampa ok ahora nota lo siguiente quiero triangulito amarillo y me dice cuando menor que cero ¿cómo es eso? fíjese que si yo le doy un clic acá adentro donde dice 33 mire otra vez se toma la atribución menor que cero me decía antes ahora me dice menor que 5000 pero aquí sí le entiendo por qué actúa de esta manera si yo ya tengo un rango que dice aquí 5000 o más es decir mayor o igual que 5000 ah viene el excel y dice bueno ya no puedo elegir valores mayores o iguales que 5000 ahora tienen que ser menores que 5000 es lo que detecta el excel entonces vengo yo y digo ajá le vamos a poner menores que 5000 antes de equivocarme mejor le voy a poner el número por aquí porque este excel es mero raroso vaya entonces ¿qué escribo yo aquí? mayor o igual que no que cero sino 2000 luego presiono no enter mucho cuidado presiono tecla tabulación observe cómo va a cambiar aquí bien cuando presioné tecla tabulación me cambió este dato de la x roja cuando menor que 2000 perdón y como que el excel anda bien cabal como que nos adivina pues sí porque yo le estoy especificando los valores correctamente y aquí me dice cuando menor que 5000 y mayor o igual que 2000 cabalito es lo que yo quiero aquí mire solo que lo estamos viendo al revés porque yo les había dicho desde 2000 hasta 4999 así lo entendemos mejor nosotros pero el excel no mayor o igual que 2000 y menor que 5000 no menor o igual es decir 4999 o menos desde 2000 hasta 4999 y por último si ya le dijimos mayor o igual que 5000 si ya le dijimos desde 2000 hasta 4999 que nos queda en el plano cartesiano menor que 2000 es decir 1999 o menos todo está nítido vamos a darle click a aceptar y ese montón de grabatos que nos salen ahí que será que será ese numeral 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 que no nos caben la columna necesita más exactamente que la columna no es capaz de desplegar los datos de manera completa porque no caben ok démosle doble click a la F ahí está lo logré y si nos ponemos a chequear a quien le cayó triangulito amarillo a quien le cayó una X roja podemos ver que el Excel no se equivoca para nada señores el Excel no se va a equivocar jamás nosotros podemos darles las indicaciones incorrectas al Excel de tal manera que él se equivoque pero es que el Excel no está consciente de que se equivoca el Excel solo sigue órdenes estén buenas o malas esas órdenes el Excel solo sigue las órdenes eso es todo bueno señores fíjense que ya no alcanzó el tiempo para la pregunta 5 entonces yo se lo voy a dejar de tarea para hoy es jueves verdad si yo se lo voy a dejar de tarea para mañana necesito que usted me analice este enunciado y me le dé solución para mañana mañana lo vamos a discutir ok perfecto pues buenas noches buenas noches a todos descansen buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches